Esto que hablé, esto que dije, esto que hice, ¿le agradó a Dios? ¿Sabes una cosa? Dios nos está viendo. Le agrada a Dios que yo vea con esos ojos a esa mujer, Dios les está hablando por última vez. ¿Serás tú? ¿Tú quieres saber que una persona camina con Dios y conoce a Dios? Esa persona es... Muy bien, el cuarto punto, usted menciona aquí, vive agradando a Dios en todo. Me gusta esto, sé que hablar un poquito, pero qué bonito que cada punto que usted está hablando, en este caso, por ejemplo, hay siete pasajes bíblicos con los que usted los respalda y están ahí para que usted que escuche esto. ¿Dónde fue que dijo? Entonces vaya al WhatsApp de enlace y usted puede ahí tener en descargas, la opción de descargas, la primerita ahí sobre los últimos tiempos, ahí están estos consejos. Vivir agradando a Dios. Sí, dice en 1 Juan capítulo 3, esto es importantísimo también como lo acabas de mencionar. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquier cosa, abramos nuestros oídos, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, pero veamos las condiciones, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Estemos continuamente preguntándonos, esto que hablé, esto que dije, esto que hice, ¿le agradó a Dios? ¿O será agradable a Dios? ¿Cómo tirar la basura por la ventana? O sea, hace mucho tiempo yo tenía esa costumbre, ¿verdad? Hace muchos años, decimos la costumbre a la mexicana, aventar las cosas al suelo, y aquí en Estados Unidos, cuidado con hacer eso. Pero ahora tú te preguntas, ¿debo de tirar esa basura? ¿Le agrada a Dios? ¿Le agrada a Dios que yo vea con esos ojos a esa mujer? ¿Le agrada a Dios que yo vea a ese hombre con esos ojos? ¿Le agrada a Dios que yo me deje acariciar por mi novio? ¿Le agrada a Dios que yo a mi novia la acaricie de una forma que me estoy sobrepasando, o sea, sexualmente? Si nosotros queremos que Dios nos conteste, hagamos las cosas que le agradan a él. Y esto se llama el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Saber que Dios nos observa las 24 horas, examina las intenciones, y los motivos por lo cual hablamos, decimos, actuamos, etcétera, etcétera, y mucha gente hace lo que hace, porque si tuviera temor de Dios, no lo hiciera. Entonces hay muchas personas que actúan como lo actúan, como lo, como están actuando, porque creen que Dios no los ve, porque si creyeran que Dios los ve, no harías muchas cosas que tú haces a escondidas. Entonces ese es el temor de Dios, como José hace en el libro del Génesis, nadie lo veía, y viene la esposa de Potifar, el capitán de la guardia, y ven para acá, José, ¿verdad? y él pudo aprovecharse, pero él dijo, ¿qué fue lo que lo detuvo? ¿Cómo había yo de faltar al temor de Dios? ¿Cómo había yo de, en el hotel cuando nadie me ve, estar poniendo películas pornográficas? ¿Sabes una cosa? Dios nos está viendo, y si queremos realmente, que él pueda responder nuestras oraciones, no solamente pidamos así a la zarzación, sáname y hazme esta cosa y haz por allá, antes estamos haciendo las cosas que son agradables a él. Excelente, y el punto número cinco, doctor Alduzin, porque ya casi se nos va el tiempo, dice, conoce cada día más a Dios, qué lindo este punto, doctor Alduzin. ¿Qué es la vida eterna? O sea, dice, Primera de Juan, 2, 2, 25, Primera de Juan, 2, 25, dice, y esta es la promesa que él nos dio, que él nos hizo, la vida eterna, o sea, Dios nos prometió, ¿qué cosa? Que cualquiera que le recibe, Juan 1, 12, 11 y 12, cualquiera que le recibe, y cree en él, tiene la vida eterna, Dios no nos da una vida temporal, o sea, Dios no dice, si tú crees en mi hijo, te doy una vida, pero si te portas mal, te la voy a quitar, como comúnmente se cree que se pierde la salvación, la promesa es que nos dio la vida eterna, es una vida que ya entramos a la eternidad, ya estamos sentados con Cristo, Efesios capítulo 2, ya hemos, Romanos capítulo 6, del 1 al 4, ya hemos sido muertos en la cruz con él, ya resucitamos con él, son hechos, el que ha muerto, el que ha muerto, ha sido justificado, para toda la eternidad, del pecado, dice 1 Juan 5, el que cree en el hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo, el que no cree, le ha hecho mentiroso, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado, tiempo pasado, nos ha dado, ya no nos las va a quitar, ya la tenemos, la vida eterna, y esta vida está en su hijo, y en Juan 17, 3, Cristo nos dice, que es la vida eterna, que conozcamos, a Dios el Padre, los secretos de Dios el Padre, y a su hijo Jesucristo, en quien están escondidos, todos los tesoros, de la sabiduría, y del conocimiento, entonces la vida eterna, es conocer a Dios, como no hay otra manera, de conocer a Dios, no hay ninguna manera, de conocer a Dios, más que a través, de las sagradas escrituras, tu contacto con la Biblia, tu comunión con la Biblia, la memorización, de la palabra de Dios, la meditación, de la palabra de Dios, hace que la vida divina, que tenemos dentro, porque hemos participado, de su naturaleza divina, sin que seamos dioses, pero estamos participando, de los beneficios, que tiene Dios, para sus hijos, nos hace conocer, cada vez más a Dios, y mientras más lo conocemos, actuamos, conforme Jesús vivió, dice 2 Corintios 4, porque nosotros que vivimos, estamos entregados a muerte, para que la vida de Cristo, se manifieste, a través de nosotros, mientras más conocemos a Dios, tiene que haber, dos características, completamente indispensables, tú quieres saber, que una persona, camina con Dios, y conoce a Dios, esa persona es, humilde, y mansa de corazón, no se puede decir, que hemos conocido a Dios, ni que caminamos a Dios, si no tenemos humildad, ni mansedumbre, para caminar con él, muchísimas gracias, doctor Aldousin, por todo esto, sé que hay gente, que nos está viendo, y se quedó pegado ahí, por tal vez, el tema que estaba, este, tocando, tal vez porque, ya el Espíritu Santo, ha venido, tocando, inquietando tu vida, pero sería muy bonito, tal vez la oportunidad, para que hoy pudieran, entregar su corazón al Señor, claro, tú que nos ves, en este momento, aprovecha esta oportunidad, maravillosa, que Dios te da, estás vivo, estás viva, porque amaneciste, porque simplemente, tu misión en la vida, no ha terminado, tal vez muchos, de los que nos ven, Dios, les está hablando, por última vez, serás tú, estás seguro, que mañana vas a amanecer, o que la semana que entra, vas a estar vivo, cuando oigas tu voz, no te endurezcas, y dile a Dios, en este momento, tan importante, en el que Él te dice, que en esa cruz, pagó por tus pecados, mediante la muerte, de su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue enterrado, y fue resucitado, a los tres días, dile Señor, perdona mi vida, perdona mis pecados, porque he fallado, en cumplir tus mandamientos, creo que en esa cruz, tú moriste en mi lugar, pagaste con tu sangre preciosa, y como creo que vives, y que a los tres días, te levantaste de la tumba, te pido Jesús, que entres a mi corazón, a vivir eternamente, como mi Señor, y mi Salvador, gracias por darme la vida eterna, y darme la seguridad, que el día de mi muerte, moriré en paz, en el nombre de Jesucristo, amén, amén, bueno, si usted hizo esta invitación, le invitamos a hablar con alguien, que estoy seguro, que ha estado orando por usted, puede entrar a la página, de enlace, a la página, de enlace plus, puede ir ahí, a enlace plus, a la aplicación, hay mucho material, que le va a ayudar, en estos primeros días, en Cristo Jesús, muchas preguntas, han estado llegando, sobre la metafísica, cristiana, que qué piensa usted, sobre, este, sobre si estamos, en el tercer día, sobre, bueno, tantas preguntas aquí, hay una facilita, que tal vez nos dé tiempo, digo yo, facilita, que dónde cree usted, que se encuentra, el arca de Noé, estará por ahí, en algún lado, bueno, el arca de Noé, descendió, en las montañas, del Ararat, que es la fruta, que está entre Armenia, y Turquía, hace mucho tiempo, un astronauta, que voló, en la misión, el primer astronauta, que tuvo, que caminó con una, caminó, que tuvo un vehículo, en la luna, Jim Arwin, estamos hablando, de los ochentas, Jim Arwin, fue el primer astronauta, que cuando regresó, se convirtió, y él dice, en un libro, que él escribió, que él vio, verdad, vestigios, que parecían un arca, en las montañas, del Ararat, sin embargo, hay una gran, hay una grande, intención, malévola, maligna, por impedir, tanto arqueológicamente, como paleontológicamente, como antropológicamente, para que muchas cosas, no se descubran, y no evidencie, que no venimos, de los animales, ni de las amibas, entonces, verdad, esto va a permanecer, escondido, pero, si está, no está el arca, pues ya, aunque no es cierto, vi por ahí, vi algunas fotos, de un deshiel, que hubo por ahí, porque también hay como mucho, en esos montes, algunos montes, está siempre como muy nevado, como que también, por lo menos, no sé si algo, que vi en el internet, no le crea, todo lo que ve en el internet, tampoco, y le creemos tanto al internet, verdad, aunque muchas de las cosas, que hay por ahí, no son así, pero, doctor Armando, de verdad, muchísimas gracias, por acompañarnos, otro miércoles, sé que usted tiene una vida, muy ocupada, y viajes, y todo, y abuelo, sumarle ahora, sumarle todo eso, pero gracias, por de verdad, por acompañarnos, al hermano Koch, que seguramente, nos estuvo viendo, por allá, en California, también sigue cerca, los programas, lo bendecimos a la distancia, Roger, gracias. No te puedes ir, sin antes suscribirte, a nuestro canal, para que puedas estar pendiente, de todo nuestro contenido, que estaremos subiendo, acá, en el canal de YouTube, de enlace, además, quiero invitarte, que si te gustó este video, puedas comentar, en la cajita, de comentarios, y poner, pues, de qué país nos estás viendo, y además, qué te pareció, este, y todos los videos, que tenemos, en nuestro canal de YouTube.